Quizás creas que el lavavajillas hace un buen trabajo limpiándose mientras lava tus platos, sin embargo, algunos pedazos de comida se pueden alojar en el filtro y provocar malos olores e incluso moho, puedes limpiar el lavavajillas con vinagre y bicarbonato de sodio para deshacerte del moho que se hubiera acumulado, editar pasos editar limpiar el filtro desliza la cesta inferior hasta que salga, simplemente deslízala por sus rieles hasta que salga, asegúrate de que no haya ningún plato en la cesta. Cuando la saques, saca el filtro, lo encontrarás en la parte inferior del lavavajilla, por lo general es circular y se encuentra cerca a los aspersores de agua giratorios, agarra la parte superior del filtro y dale un giro de un cuarto de vuelta en sentido antihorario, después saldrá de su lugar con un tirón suave, algunos lavavajillas antiguos tienen un triturador de alimentos duros en lugar de un filtro, como tritura la comida que se cae, normalmente no hay que limpiarlo, lava el filtro en el lavadero de la cocina, abre el grifo del lavadero y pon el filtro debajo de la corriente de agua caliente, aplica detergente lavavajilla en una esponja de cocina y frótalo, hazlo suavemente pues el filtro puede ser delicado, si hay algún residuo de comida más resistente en el filtro, puedes usar un cepillo de dientes para obligarlo a salir, enjuaga el filtro y vuélvelo a su sitio, enjuágalo debajo de un grifo abierto de agua caliente, vuélvelo a poner en su sitio en la parte inferior del lavavajillas con un giro de un cuarto de vuelta para que quede fijo, pon la cesta de vuelta en sus rieles, no es necesario dejarlo secar antes de ponerlo de vuelta en el lavavajillas, editar limpiar con vinagre y bicarbonato de sodio llena un recipiente apto para el lavavajillas con mililitros de vinagre, ponlo en la cesta superior y déjalo abierto, después, cierra la máquina e inicia un ciclo de agua caliente, el vinagre quitará la mugre y el moho que se haya acumulado en el lavavajillas, cerciórate de que, este vacío excepto por el recipiente con vinagre, rocía mililitros de bicarbonato de sodio en el lavavajillas, asegúrate de que esté vacío y rocíale el producto en la parte inferior, deja que el bicarbonato se asiente en la máquina de un día para otro, después, enciende el lavavajillas e inicia un ciclo corto de agua caliente, el bicarbonato quitará los olores que quedaran del moho, usa un cepillo de dientes para quitar el moho que quedara, aunque el vinagre y el bicarbonato eliminarán los hongos que estén en las paredes, algunas ranuras del lavavajillas podrían requerir un poco más de atención, remoja el cepillo de dientes en agua jabonosa y frota el moho que encuentres, ponle mucha atención al drenaje y al brazo de aspersión, la humedad y la comida se pueden acumular en esas áreas, por lo que son las preferidas del moho, frotalas bien, editar evitar que le salga moho limpia el lavavajillas una vez al mes, no lo limpie solo cuando le empiece a aparecer el moho, pues no es solo sucio, sino también poco saludable, una limpieza regular evitará que el moho se acumule y cause problemas para la salud, deja la puerta entreabierta entre un ciclo y otro, la humedad puede quedarse atrapada al interior del lavavajillas entre un ciclo y otro, lo que crea un ambiente húmedo, con esta condición y la comida que se queda adentro, la máquina se convierte en un campo de cultivo ideal para el moho, dejar la puerta un poco abierta permitirá que el aire pase por el lavaplatos y evite que le aparezca, moho, vacía el lavavajillas y haz funcionar un ciclo de limpieza, incluso si no hay platos, no olvides ponerle detergente, si tu máquina tiene la opción de desinfectar, activala, pues aumentará la temperatura del agua y le dará una mejor limpieza el aparato, puedes usar un detergente a base de cloro para limpiar mejor el lavavajillas, no olvides dejar la puerta un poco abierta después de que termine el ciclo de limpieza, editar consejos y el moho sigue apareciendo en el lavavajillas, entonces es posible que la manguera de drenaje esté tapada, ocúpate de limpiarla, no dejes platos sucios en el lavavajillas por mucho tiempo, pues así podrías provocar el crecimiento de moho, editar referencias cite error treft tags exist, but not reference tag was found.